Vengo de donde hay un río Tabaco y caña, verás Donde el sudor del Joaquillo Hacia la tierra soñar Soy de Cuba lo que impuso y que se pega Y cuando llega no despega Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso Que con va y segundo puso entre tus secas Ahora la distancia queda Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza De qué forma quieres tú que yo detenga La sangre de amor y patria que me corre por las venas Generaciones viejas nuevas De corazón, sangre y pulmón Allá lejos donde el sol calienta Olvidé mi corazón Un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida Hace más de un año ya Por más que me lo propongo Mi herida no se la hará Tengo de donde hay un río Tabaco y caña, verás Donde el sudor del Joaquillo Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tengo de donde hay un río Trabaco y caña, verás Flotando, ando pasando la mano Manos sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo Y desde lo profundo de mi corazón Siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo cantó compa y segundo Y yo de nuevo Escucho el quejo de mi gente chico Y él te lo explico Cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho Tengo de donde hay un río Trabaco y caña, verás Donde el sudor del juaniro Hacia la tierra, soñar Tengo de donde hay un río Trabaco y caña, verás Donde el sudor del juaniro Hacia la tierra, soñar Traeo hueso, salio por de buena vista Mira mar a la mar La victoria, habana vieja Barrio nuevo, vejucal Donde estas tu mi rampa El sol que canta La catedral, el Capitolio Se levanta en el oído De estas voces 23 y 12 Vedado, paseo del Prado Tus leones lado a lado Forman parte de mis tradiciones Mis emociones Eres tú mi Cuba Como tú ninguna Cabio Silen, soy Yoruba Que no quede duda Que si lloro es porque le extraño No ver mi male con a mis amigos de mi zona Los que nacieron conmigo Los que jugaron conmigo Recordarlos sin tenerlos Me hace daño Año tras año Sueño con volver a ver Esos amigos que añoraba Color de la campiña Cuando llueve Morre el cañonazo de las nueve El que te quiere nunca muere No, jamás, jamás Vengo de donde hay un río Tabaco y caña Verán Donde el sudor del coaquiro Hacia la tierra soñar Vengo de donde hay un río Tabaco y caña Verán Donde el sudor del coaquiro Hacia la tierra soñar Vengo de donde hay un río Tabaco y caña, verán Donde el sudor del Joaquino Hacia la tierra soñar Vengo de donde hay un río Tabaco y caña, verán